Anuncia la empresa Tim Hortons, cadena internacional de cafeterías de origen canadiense, una inversión para Querétaro de 600 millones de pesos. Dicha inversión representa alrededor de 50 sucursales para el estado, de las cuales 30 estarán ubicadas en la capital de Querétaro y el resto distribuidas en municipios como San Juan del Río y Corregidora, donde se pretenden instalar entre 5 y 10 restaurantes. En su mensaje, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, agradeció la confianza por invertir en Querétaro, entidad que dijo, le apuesta a la mano de obra calificada y a más y mejores oportunidades laborales, de ahí que refrendó el compromiso por brindar las mejores condiciones para la llegada de más inversiones. Aquí en Querétaro, como de ahorita, desde hace muchos años, se han puesto las condiciones para ser mejor lugar para ser empresa. Y la meta que nos hemos puesto como gobierno es llevar a Querétaro al siguiente nivel, haciéndolo de la mano de las empresarias, de los empresarios y por supuesto de la mejor calidad de mano de obra que puede haber en el país que está en Querétaro. Con la llegada de esta empresa se estarán generando un total de mil empleos en tres años, de los cuales se anunció que el 10% estarán destinados para personas mayores de 65 años, lo que significa 100 oportunidades para este sector de la población. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.